En tan solo un año Peso Pluma logró convertirse en el artista más escuchado de México y quizás el referente latino más grande del momento por encima de Bad Bunny. ¿Pero cómo lo logró? ¿Cómo es que Peso Pluma cambió la industria musical? Y es que si bien tenemos identificado a Peso Pluma como su vocalista, Hassan Emilio Cabán de Laija, el cual originario de Guadalajara, Jalisco, contaría con un acceso nato a la música regional mexicana como los corridos y la banda, pero con un gusto propio por el hip-hop y la cultura que arropa este género, con la cual conectaría cuando este vivía en Estados Unidos mediante álbums como If You're Reading This Is Too Late de Drake, Honcho Jack, Jack Honcho de Cuevo y Travis Scott y el icónico Graduation de Kanye West, pero que conectaría con un nuevo movimiento mexicano gracias a gente como Nathanael Cano y el movimiento de los corridos tumbados que se estaba generando. Póngame hip-hop, póngame rap o póngame reggaetón. Yo me acuerdo que de niño lo único que escuchaba era el disco de Daddy Yankee, que tenía la gasolina, que tenía todos esos. Y todos mis tíos eran de poner Chalino Sánchez, de poner a los tucanes de Tijuana. Y el proyecto Peso Pluma siempre fue pensado como una agrupación cuyo nombre saldría después de que en una fiesta privada estos conocieran al icónico boxeador Marco Antonio Barrera mientras fumaban plumax de wax. Nos fuimos a tocar una carnita asada, lo contratamos. En Guadalajara se acostumbra en la canta asada a llevar musiquita y pues bueno, la fortuna de que fue él. Cuando platiqué con él no sabía todavía qué nombre, tenía una plumita de CBD. Y le dije, cabrón, ¿y cómo se llama el grupo? Le digo, no, no tenemos nombre. Y se levantó, lo vi alto y delgado. Le digo, güey, tienes cuerpo de peso pluma. Me dice, what? Le digo, no, pues peso de peso pluma. ¿Qué es eso? La mejor división que ha dado México. Me dijo, usted fue campeón. Sí, fue campeón en peso pluma. Le dije, peso pluma por el cuerpo que tenía. Y sería así que desde Guadalajara Hassan fundaría la banda junto a Lalo Antiveros y el bajista mejor conocido como Chino. Al punto en el que Lalo seguiría a vivir junto a Hassan en Guadalajara. Además de su mejor amigo Jaciel Núñez con el que llegarían a componer diferentes temas como Luna, Rosa Pastel, Su Casa, entre muchos más. Y Roberto, la hija primo de Hassan con el que este compondría los primeros éxitos de peso pluma como El Belicón, Siempre Pendientes, PRC, La People 1 y 2, Gavilán 1 y 2, Zapata y un montón más que no mencioné. Y que tras el éxito del Belicón convencerían a Jesús Iván Leal, mejor conocido como La Parca de unirse a la agrupación. El cual tomaría el rol del director musical de peso pluma convirtiéndose en el genio orquestador del sonido tan interesante que tiene la banda. Ya luego se unirían Cheque y Harold Salazar en Las Charchetas, Fidel Antonio Iribe en el trombón y Carlos Torres en el requinto. Pero después de tener la oportunidad de platicar con la banda al parecer el que tuvo la visión de que el proyecto podía llegar a un nivel mucho más internacional fue La Parca. Pero para cambiar las cosas, el grupo necesitaba una cara refrescante que supiera conectar con las nuevas generaciones y sin duda Hassan ha hecho un enorme trabajo. Llamando la atención por elementos como su peinado, su forma de vestir, su forma de bailar y esa voz bastante única. Siendo estos elementos los que los harían resaltar del resto. Y creo que un gran ejemplo de esto es el video de siempre pendientes con una temática bélica y varias referencias a JGL. Que además se demuestra el enorme contraste que la banda ha tenido en el género en la foto de Peso Pluma junto a un icónico Luis R. Conrique. Vaya, ese traje de Peso Pluma llegó a ser tan icónico que se convertiría en un tren de TikTok. Que hablando de temática bélica, creo que hay varios elementos de suerte que han ayudado a crecer el proyecto como lo que pasó en el 8 Music Fest en Culiacán, Sinaloa. Nadie pensó que el cierre estaría dedicado nada más y nada menos que al Chapo Guzmán. El cantante Peso Pluma realizó un homenaje al narcotraficante con la canción de nombre Siempre Pendientes, en la que menciona Yo cuido la plaza del señor Guzmán, además de que proyectó una imagen del Chapo en el escenario. Que si bien este terminaría siendo un suceso aclarado por Peso Pluma, al mismo tiempo crearía muchísimo ruido alrededor del proyecto. Era una fiesta del aniversario de Culiacán que nos invitó el Ochito Fest a cerrar porque hubo unos cambios. Al último iba a tocar otro artista y me llamaron a mí de repente y pues yo estaba en Culiacán y pues se me dio la oportunidad pues de ir a tocar y acepté. Y ya al último al cerrar el show pues proyectaron la imagen pero pues yo no estaba yo no estaba consciente de que ellos pusieron esa imagen. ¿Por qué? Porque para ese entonces mi ingeniero de luces no pudo llegar al evento y yo ni siquiera era mi ingeniero los que estaban poniendo los visuales ni nada de eso. Entonces yo no estaba consciente de eso y hasta el otro día fue todo el revuelo que en las redes sociales y todo espérenme, espérenme pues yo no soy el culpable. Comenzando a llamar la atención de la gente la cual sería capitalizada con muy buenas colaboraciones con temas como AMG y PRC junto a Natanael Cano. ¿Natanael Cano? Sí. Nunca he dicho esto es la primera vez que lo voy a decir pero para mí es el rey. ¿El rey de México? El rey de México. El que abrió camino nos abrió los mares para hacer nuestro cagadero para mí es como el Jay-Z y Kanye West de los corridos. Ok. El jefe. Además de Delivery, El Azul, Zurito y La Bebé los cuales comenzarían a alterar el algoritmo y colocar a peso pluma como nuevo fenómeno de la música mexicana y que a la hora de colaborar supo abrir el panorama viendo otras latitudes con artistas como Bles, Nicky Nicole, El Alfa, Ryan Castro, Eladio Carrión y muchos más que lo comenzarían a colocar en este espectro de música urbana, música urbana latina. Filosofía que realmente no se veía mucho en la música regional en ese momento y que peso pluma sin lugar a dudas adoptó de movimientos como el hip hop y el reggaetón. Pero el hit que cambiaría todo y haría que la música de peso pluma se escuchara en casi todo el mundo llegaría mediante ella baila sola de Eslabón Armado. Canción que ocupó lugares en los charts y en las plataformas que ninguna canción mexicana había ocupado anteriormente que lo catapultaría a un nivel internacional respaldado por otros hitos de la música mexicana de un artista apegado como su propia Bizarrap Session. Y es que en cuestión de meses peso pluma había logrado un montón de cosas de artista élite y apenas íbamos a la mitad del año. Tiende el 29 de junio de 2023 cuando peso pluma lanzaría su álbum Génesis. Que si bien este es su tercer álbum este se tomaría como su primer álbum oficial con una referencia al Génesis como el inicio de su carrera ahora como un artista consolidado. Y de verdad no decepcionó con este disco porque con el momento mediático que el proyecto estaba recibiendo se mantuvo bastante fiel a su sonido y nos entregó un álbum de corridos puro y duro. El cual llegaría a ser coronado en los Grammys como el mejor álbum de música mexicana. Y me puedo quedar aquí hablando horas sobre todos los logros que peso pluma ha cosechado con cada canción que saca. Karol G, Kali Uchis, Nodal, Anita, hasta Drake. Todos quieren un pedazo del éxito de peso pluma. Pero y con todo esto quizás no tengamos muy claro el por qué está pasando con peso pluma lo que está pasando con peso pluma. Porque independientemente de todo lo que acabo de decir y que sin duda el grupo tiene un montón de talento creo que esto se podría resumir en lugar indicado en el momento indicado. Cosas como poder ser la prioridad de un sello musical como Prahin Music cuyo propietario George Prahin ha sabido entender cómo aprovechar y capitalizar el momento de la doble P. Cuando vi a peso pluma por primera vez en el estudio sentí que era el artista en el que realmente podía invertir mi todo. Tenía el talento o tenía la habilidad para hacer cualquier tipo de género. Es un individuo súper talentoso. Escribe, produce, toque la guitarra y también tiene un compañero de composición increíble que es su primo Tito Laeja que ahora es uno de sus artistas. Así que tiene todo un arsenal. Como sello, como ejecutivo nosotros proporcionamos los medios y la estrategia y simplemente hacemos que su música se publique. Creo que esa ha sido la fórmula del éxito. Dando frescura a un movimiento mexicano que en su momento contaba con una especie de monopolio por parte de Rancho Humilde que tenía firmados a todos los artistas nuevos de alta gama como podría ser Nathanael Cano, Junior H, Codiciado, Fuerza Régida, Herencia de Patrones entre muchos más. Lo cual llega a provocar diferentes conflictos de interés como que algunos proyectos no se prioricen, diferentes lanzamientos choquen o algunos artistas terminen en la congeladora. Y cuando estás apuntando a ser el artista número uno del mundo creo que es importante que prioricen tu proyecto. Dejando muy en claro que tanto en la música como en el manejo se juntaron las personas indicadas. Pero el lugar indicado sería este momento en la historia los 2020s en el que una juventud latina ya cansada del sonido sintético del reggaetón y una población sobre todo mexicana que nació y creció en el país americano la cual nostálgica por la música de su país no había encontrado una figura fresca con la que se pudieran identificar. Y es aquí donde entra la doble P. Porque en las vísperas de eventos como el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos México y Canadá y las Olimpiadas de 2028 en Los Ángeles Peso Pluma puede volverse una pieza mediática importante para esta agenda. Y si no ven y creen en esta agenda vayan a escuchar el último álbum de Beyoncé o a ver la última colección de Louis Vuitton con Pharrell Williams. A lo que quiero llegar con todo esto es que el fenómeno Peso Pluma es una combinación de lugar indicado momento indicado y una nueva vida por delante. 23 sillando de arriba para abajo voy por buen camino siempre lo he notado